José Turco Mohamed se sufrió, pero se logró el cometido. Buenas noches Turco y felicitaciones. Buenas noches, muchas gracias amigo. La verdad que sí, estos partidos son así, son finales. Acá como yo dije el otro día, no hay favorito, es un solo partido. Si te equivocas la paga caro y si estás bien te puedes llevar el mejor resultado. Pero bueno, yo creo que los primeros 15 minutos estuvimos bien, después bajamos el rendimiento, no encontramos la pelota, la merced. Después vio que nosotros nos agarramos la pelota, empezaron a jugar ellos, nos complicaron, nos empataron. Y el segundo tiempo nos quedamos muy rápido con un hombre menos, pero gracias a Dios los jugadores que entraron del banco entraron bien. Y yo creo que en un grupo y en un equipo es muy importante que los que están en el banco estén bien concentrados porque ellos lo ganaron al partido. No se te dio en la etapa regular, tuviste un campeonato muy bueno, los periodistas que sin las últimas fechas, pero bueno, lograste Tepetí, lograste lo que venías buscando, me lo decías en un principio, en una de las primeras notas que San Martín necesitaba para clasificar, lo lograste. Ahora la pregunta de Turco, te quedan dos semanas para el posible inicio del federal. ¿Cómo lo ves al plantel? ¿Vas a traer algo? Bueno, primero que nosotros creo que somos el equipo que más ganamos en el campeonato, el equipo que más goles hizo, lo perdimos al campeonato por un detalle que nosotros no nos dimos cuenta, que el rival jugó con un equipo al que nosotros nos enfrentamos. Bueno, se da así, se dio así, estoy contento por el sacrificio de los chicos, como te digo, hicimos ocho meses muy bueno, ahora lo que se viene, como decís vos, son dos semanas, yo creo que nosotros vamos a partir con la misma base, con la base que tenemos, vamos a llevar a algunos chicos que ya están con nosotros, porque ellos estaban hablados de antemano para el torneo que viene, que son jugadores locales, Gaby Bañe, el chico Novillo de Chacarita, Jeremia Bustamante de Pirquita, después si me olvido de alguno, Facundo, Facundito, el número marcador de punta de Sumalao, número 3. Así que bueno, son chicos que son de la liga local y están con nosotros ya trabajando, y bueno, ahora venimos y podemos sumar a algún chico de la Merced, Lencina, por ahí Panchito, Panchito Rivera, así que bueno, hablaremos con ellos para ver si les gusta la idea, que trabajen con nosotros, vos sabés que hoy día no jugó un jugador importante para nosotros, durante todo el año como Nico Codigoni, un jugador muy regular, por ahí lo sentimos, lo sentimos, gracias a Dios los chicos que entraron, Nico salí, lo hicieron bien, lo hicieron bien, tenemos muchos chicos en el plantel, y bueno, trataremos de armar algo estas dos semanas, para que podamos darle una alegría más a la gente de San Martín, hacer un buen torneo federal, que eso es lo que vamos a buscar, más allá de que sean chicos de la liga local, son buenos jugadores, así que bueno, San Martín es un club grande, y bueno, hay que pelear lo que venga. Muchas gracias Turco, y renovar las felicitaciones. Gracias amigo, y bueno, déjame mandarle un saludo a toda la gente de San Martín, que nos apoyó desde el primer partido, la verdad fue incondicional, al cuerpo técnico, que sin ello uno no es nada, esa es la realidad, vos lo sabés, el trabajo del día a día, Gaby Bastías, que estuvo con nosotros, se fue, a todos los que están, a los jugadores, y bueno, a la dirigencia también, que confía en nuestro trabajo. Muchas gracias amigo. Gracias a vos.